¡Guarditos! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Una puta hacha! ¡Guarditos! ¡Cargadlo! ¡Con cuidado! ¡Guarditos! 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 ¡Está en la lista de los más... ¡Bien tropeño! ¡Guarditos! ¡Se acata! ¡Guarditos! ¡Está cargando! ¡Atentos! ¡La Wade se mosquea! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Vamos! 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 ¡Atrinalina! ¡Cojo bomba casera! ¡Cargando! ¡Pistolas! ¡Pistolas! ¡Suscríbete! 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 ¡Coged un arma a todos! ¡Eso! ¡Cacando! ¿Una botella de vómito? ¡Súper vitaminero y mineralizado! ¡Perfecto! ¡Niño, balas explosivas! ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Sí, sí! ¡Nos escupen! ¡Vamos! ¡Un bate! ¡Un bate de Cricket! ¡Un bate de Cricket! ¡No se carga! ¿Estás de coña? ¿Nos dejabaos eso? Supongo que andar no está mal. ¡Pil Drax! ¡Ah, qué bien me ha sentado! ¡Suscríbete! 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 ¡Newscría! ¡Recarga! Apuesto a que sonará una alarma... en cuanto abramos esta puerta. ¡Recarga! ¡Listos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?